¡Hola amigos! Último programa de la primera temporada. Un lugar muy especial nos espera en el programa de hoy. ¡Nos vamos a Cuba! ¡Abre tu sala! Arribamos al aeropuerto José Martí. Y eso quiere decir que estamos en Cuba. Llegamos a la mayor de las Antillas, la isla más grande del Caribe. Su extensión de este a oeste es de 1.250 kilómetros y sus hermosas costas de arenas blancas alcanzan los 5.800 kilómetros. Nos encontramos en la histórica Havana. Y vamos a recorrerla antes de iniciar las aventuras por la Bahía de Cochinos, lugar que sentimos como nuestro segundo hogar. Paseamos por el Malecón y sus calles interiores, para ver la vida de esta ciudad con más de 500 años de historia. Recorrer la Havana es como viajar a través del tiempo. Parece detenida, aunque su antiguo esplendor se filtra entre sus paredes agrietadas. Dueña de una arquitectura exquisita, sus calles se impregnan de música, de cultura, de arte. Se suma además la amabilidad de su gente. Y todo forma una mixtura muy difícil de igualar. Recorremos la peatonal Obispo. Entre pequeños mercados artesanales, música, alegría, rumbo a la parte más antigua de la capital cubana. El casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Y está en constante restauración. Gracias al legado y al incansable trabajo de una de las personalidades más importantes de Cuba. El historiador Eusebio Leal, a quien tuvimos el honor de conocer y que lamentablemente falleció el 31 de julio de 2020. La Habana Vieja es un lugar para dedicarle varias horas con el fin de descubrir sus tesoros. Vale hacerlo tanto de día como de noche, para disfrutar de su encanto, en un marco de total seguridad. En esta parte de la ciudad sobresale la arquitectura colonial y barroca, con edificios de excelente calidad y muy rica historia. Otro sector que recorremos es la Plaza de la Revolución, lugar icónico de la Revolución Cubana, donde se destaca el memorial de José Martí y las gigantografías del Che, Camilo. Nos toca en esta ocasión hacerlo en un día muy especial para el pueblo cubano. Estábamos justo allí, en aquel noviembre del 2016, cuando murió su líder Fidel Castro Ruz. Parte de nuestro recorrido siempre por los distintos lugares del mundo donde vamos a hacer buceo es la parte histórica cultural y bueno, en este caso nos ha tocado un momento histórico acá estar en Cuba. Ha fallecido en los últimos días Fidel Castro, uno de los líderes del siglo XX y hemos tenido el privilegio de estar hoy aquí para mostrarles las imágenes de cómo el pueblo, su pueblo, está pasando este momento. La zona de la plaza se llenó de gente, dispuesta en interminables filas para brindar a Fidel el último adiós. Decidimos alquilar un taxi por varias horas y acompañar el cortejo fúnebre durante unos 50 kilómetros hasta las afueras de la Habana, para observar y documentar ese momento histórico del pueblo cubano volcándose a las calles y despidiendo a su líder. Increíble todo lo que vemos, hombres, mujeres, niños, llorando desconsolados ante la desaparición física de Fidel. Vemos llanto y dolor durante todo el trayecto. Vemos a esa gente creando altares en homenaje a su comandante. Gente que realmente lo ama y se siente fidelista a pesar de tantos años de sufrimiento económico y lucha. Así van pasando los días de duelo nacional por la capital cubana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos sabemos de las bondades de sus playas cristalinas, sus areras blancas. Conocemos o hemos escuchado de muchos sitios famosos de la isla. Ejemplos como Varadero, su principal estrella, los callos de Jardines del Rey en la zona norte, Cayo Coco y Cayo Guillermo, y otra de sus maravillas, Cayo Largo del Sur. Pero pocos conocen las bellezas que alberga la reserva de biosfera de la Ciénaga de Zapata. Este sureño lugar de la provincia de Matanzas, a 160 kilómetros de la capital, es uno de los sitios más singulares de Cuba. Su superficie preservada es de 4.354 kilómetros cuadrados, constituyendo el mayor humedal del Caribe insular. La vegetación de la Ciénaga de Zapata es una de las áreas verdes más importantes de Cuba, y por las propias especies de la flora y la fauna que alberga, representa un lugar de interés mundial. Allá vamos, para disfrutar de esta naturaleza muy poco alterada aún por la mano del hombre, gracias al trabajo incansable de los guardaparques, entre los que se destaca nuestro querido amigo y director de la reserva, Rosendo Martínez. Hacemos base en la conocida Playa Girón, lugar del histórico desembarco de las Fuerzas de Estados Unidos en abril del año 1961, cuando intentaron derrocar la naciente Revolución. Toda esta zona fue distinguida como Patrimonio de la Humanidad el 12 de abril de 2001, por la Organización de las Naciones Unidas, destinándolo para la educación, la ciencia y la cultura, como reserva de biosfera, y también, siendo declarado sitio Ramsar para su preservación. Girón, es un pequeño poblado con gente muy amable, donde el cuidado del ambiente es una prioridad. Para los amigos de Argentina, aquí estamos en la Bahía de Cochino, vengan acá con el Uru, que es el amigo de nosotros aquí de toda la vida, que conoce las cuevas, además conoce de olio, y buen fotógrafo y buen buzo. Regresa pronto, mi amor. ¿Regresa? ¿Progresa pronto? Ah. ¿Ven a pronto? Sí. Para... Para... Por corto. Tiene que poner el ayudo, playa, el tanque, haz un comentario ahí. Para alojarnos, siempre elegimos las habitaciones de la casa de Pancho. Un amigo, casi un padre, de muchos años, que nos ha hecho sentir siempre como parte de su familia, ofreciéndonos una comida sin igual. ¿Vamos a comer a tu casa? ¿Vas a comer a mi casa hoy? Sí. Vamos a comer hoy. Dale. Vamos a comer todo para allá, veintos. Dale, mi amor. Realizamos allí muchas actividades, entre ellas nuestra pasión, el buceo. Sus aguas cristalinas y su posición geográfica dentro de la gran bahía hacen de esta zona la única de la isla donde se puede bucear todo el año. Paredes que descienden hasta más de 200 metros de profundidad, llenas de corales y esponjas, además de una abundante fauna y barcos hundidos, hacen de este un lugar especial, visitado por los amantes del buceo que llegan a Cuba. ¿Sabías que la mayor de las Antillas posee el sistema cavernario más grande de América Latina? Es increíble la cantidad y calidad de cavernas que se encuentran en la isla. Cuba tiene registradas más de 20.000 cuevas. Y para tomar dimensión, debemos recordar que, por ejemplo, en todo Estados Unidos, hay registradas alrededor de 11.000. El 70% del territorio de la isla está compuesto de rocas calcáreas o calizas, lo que permite la formación de dichas cavernas. Para nosotros, como buzos de cavernas, es un verdadero paraíso, solo comparable con la famosa Ribera Maya en México. Bucear en estos lugares te transporta a un mundo diferente y la oscuridad hace que nuestras luces descubran increíbles formaciones de estalactitas y estalagmitas que dejan sorprendidos a cualquiera. Durante muchos años, el buceo en cavernas estuvo prohibido en la isla. Solo estaba permitido para la intrusión de las fuerzas militares. Gracias a la buena disposición de las autoridades y luego de muchos intentos, pudimos lograr las autorizaciones para hacerlo con nuestros grupos a partir del 2014. ¡Gracias! 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 Las voces en off de nuestro programa son realizadas en Baba Estudio, Morteros. Habilitamos un nuevo sector de la red domiciliaria de gas dentro de la segunda etapa de obras. Avanzamos en 12.600 metros de red que se suman a los 2.700 realizados en 2020. Ya estamos trabajando en los próximos 12.800 metros con los que llegaremos a un total de 1.800 hogares, comercios y empresas. El gas natural es desarrollo para la ciudad y calidad de vida para las familias. Juntos lo estamos realizando. Municipalidad de Morteros. Hace 32 años que ejercemos un compromiso sólido, que pensamos en el bienestar común del asociado y de la comunidad, que trabajamos por el crecimiento de todos y acompañamos las oportunidades pensando en una mejor calidad de vida para vos. Hoy y siempre te cuidamos. Gracias por estos 32 años creciendo juntos. Mutual del Club Tiro Federal. Confianza Mutual. 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 toda Sudamérica, contacten a Luis Pérez, el URU, ese es el mejor turoperador que tenemos nosotros. Mucha confianza en él y mucha confianza en lo que hace. Gracias. En nuestras innumerables aventuras por la reserva, realizamos además recorridos por toda la zona para disfrutar de sus senderos, sus cuevas, sus piscinas naturales fantásticas como Caleta Buena, un lugar mágico y precioso. Realizamos avistamientos de aves en busca del emblemático tocororo, su ave nacional, una especie endémica cuyo plumaje representa los vívidos colores de la bandera cubana. Dentro de las actividades también visitamos y navegamos por el río Atiguanico. Siempre buscando algo diferente en nuestras aventuras, en este caso nos encontramos en la ciénaga de Zapata, estamos en el medio de la selva, recorriendo el río Atiguanico. El río Atiguanico está considerado el río de mayor importancia por su aporte de aguas que proporcionan un gran drenaje de numerosos manantiales que brotan por ventanas hidrogeológicas. Lo recorremos desde su nacimiento hasta la desembocadura en el mar, donde podemos apreciar los paisajes plenos de palmares, mezclados con un gran número de manglares rojos, que forman la mayor reserva de esta especie en todo el Caribe. Estos bosques son de suma importancia para la preservación de las especies de peces, ya que es allí donde se desarrollan y crecen, hasta alcanzar la madurez para luego adentrarse en mar abierto. Este río alberga peces de gran valía, como los ábalos, robalos y el endémico y prehistórico manjuarí. Este pez está considerado mundialmente como una reliquia biológica, ya que todos los animales que estuvieron junto a él en la cadena evolutiva han desaparecido. Se hacen esfuerzos hoy para su protección en la estación hidrobiológica Felipe Poey, creada en el año 1989, con el fin de reproducir en cautiverio nuevos ejemplares, para luego reingresarlos a la naturaleza, previo estudio de impacto ambiental. En algunas ocasiones hemos podido documentar algunos manatíes que nadan libremente. Durante todo el trayecto observamos una gran variedad de especies de aves, entre ellas la hermosa cartacuba y el diminuto zunzuncito, increíble ave endémica de la isla, considerada la más pequeña del mundo. Esta especie de elfo de las abejas mide 5 centímetros y fue documentada por primera vez por el naturalista y científico alemán Juan Cristóbal Gamblash, en 1844. Pero no es todo naturaleza en esta parte de la isla. Nos queda mucho por conocer sobre sus costumbres y su rica historia revolucionaria. Estamos precisamente en el poblado de Playa Girón, sitio elegido por las fuerzas americanas para el desembarco de sus tropas en abril de 1961, con el fin de comenzar el derrocamiento de la revolución iniciada por Fidel, Camilo y el Che, en 1959. El lugar exacto del desembarco son las playas que bañan el Hotel Internacional de Playa Girón. Y desde allí, luego de hacer una cabecera de playa, avanzarían hasta la Habana. Sin embargo, tras cruentos combates, fueron derrotados por las fuerzas legales a Fidel en menos de 65 horas. Muestras de todo lo sucedido allí se pueden apreciar en el sencillo Museo Municipal, inaugurado el 19 de abril de 1976. ¡Lo recorremos! ¡Volvemos a la Habana! Para terminar nuestra visita del programa de esta semana. Mientras vemos estas imágenes, nos permitimos recordar todas las cosas vividas en tantos viajes a la isla. Nuestra inmensa satisfacción de poder conocer un hermoso país. Desde sus valores, su gente, su naturaleza virgen, su historia de lucha. Satisfacción por disfrutar de sus hermosas playas, pero más aún, de compartir con su pueblo el día a día. Satisfacción por disfrutar de su cultura, su música alegre y su legado colonial. Nos queda mucho para mostrar de esta isla, pero eso será parte de nuevos programas. Una aventura concluye. Nos quedan senderos por caminar, fotografías por tomar, pronto. Muy pronto estaremos iniciando recorridos nuevos, destinos nuevos, para vivirlos, para sentirlos. Abre tus alas. Y llegamos al final de la primera temporada. Quiero expresar un agradecimiento muy grande a todas las empresas e instituciones que confiaron en este proyecto. Quiero agradecer a todo el equipo técnico del canal, a las autoridades del canal por brindarme el espacio, a mi familia, a mi señora, que es la voz en off, que escuchan ahí y a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes por estar en cada una de mis aventuras. Volvemos muy pronto. Feliz año 2022 para todos y abre tus alas. ¡Gracias! 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 Gracias.